bienvenido en un canal amigos chicas chicos bienvenido una vez más a nuevo gameplay hoy jugamos baseball hoy estamos con jessy gold y bueno estoy volviendo después no sé cuánto como estuve explicando en mi otro canal de simulación si es que vieron el vídeo van a saber a lo que nos a lo que no vieron si están por aquí les cuento que estuve con un refrio que estoy hasta ahora con un catarro que no bueno antes no podía ni hablar tenía tos pero aunque sea estoy un poquito mejor y extraña mucho subir extraña mucho jugar bueno grabar jugada pero no voy a ni hablar bueno vamos a meterle entonces play next teníamos partidos creo que contra colorado orizona no recuerdo caja de bateo entrenamientos durabilidad más dos yoga power bueno vamos a meterle éste va a ser un poquito de yoga jessy estamos bueno jugamos a ver si vamos de primera ya bueno estamos como designado nuevamente a ver jessy si es que hacemos un honrón con el último partido en la entrada misma que nos toca un buen slider pero estamos ganando a san francisco es 2-5 estamos andando local pero no te tienen knuckle a ver si te salva tu knuckle muy alto y el out bueno esto termina el primer partido creo que ganamos 2-5 verdad 2-5-2 venimos y ganamos bien ahí espectacular vamos al siguiente partido bueno volvemos como matador asignado quiero saber quién es el que está en primera base full bueno hubiese pegado estamos perdiendo ahora 4-1 seguimos el local nos subimos un poco de visión estás tirando bola rápida a ver un 2-5 fastball o no por poco el octavo inning otra vez estamos perdiendo bueno trabajando un poco estoy tirando muchas bolas baja está con una barba larguísima bueno salimos y perdimos el partido 1-1 bueno y eso termina vamos a retornar al clubhouse bueno a ver nuestro calendario como está bueno jugamos 3 partidos contra los colorados ganamos 1 y perdimos 2 contra los san francisco anteriormente así que vamos a ver si jugamos este partido unos 3 partidos practicamos un poco bueno sería debateo mejor un zurdo sube 1 un ban que casi no uso como visión bueno voy a dejar con este avanzamos bueno pinch hitter otra vez a ver si me dejan con un partido completo señores están buscando mis bonrón verdad bueno ahí no 16 a 9 creo que este partido que pasa 16 a 9 en serio primera que veo esto en un equipo que esté jugando ahí está uno abajo bien por el medio si señor buen hit bien Jesse quedamos y un hermoso hit pero el referee en la segunda base bueno a ver si este no me quiere quitar porque va a pesarear no Se va para FAU Para FAU nuevamente En serio se va al mismo lugar Opa Que jonronazo señor Para la calle Si señor Honrone Honrone Y Con ahí saludándose Con Nadum Jesse Honronazo eh Wow Altísimo Lejos fue eso Fue la zona de los A ver Si De los pitchers Bueno y salimos Ganamos creo que ya el partido Si o si Porque con ese marcador Que teníamos Pasaron a darse los jardineros Hay Jesse hablando ahí con los muchachos A ver señor técnico si me mete alguna vez titular Que me están mirando mucha gente Wow Brilla un poquito la pelota cuando está cerca del La montañita esa del lanzador No se ve más o menos bien Recuerdo que había un Un estadio Era que tenía un cartel blanco en el fondo Que Dios mío Era una locura Va a acertar a la pelota ahí Bueno estamos perdiendo 3-2 Tienen knuckle este tipo Vamos para el hit Si señor Si no hay honron hay hit Cuidado Uff Yo creo que había apretado otro botón Que se iba a robar La Segunda base Bien Bueno y se viene el que hizo honron hace rato Josh Watson Vamos señor Meter un honron O un hit Que aquí iba a notar Llegamos Sly Bueno antes si era el Sly con el analógico derecho Y ahora va con el Izquierdo Bueno A ver que sale de esto Si podemos empatar el partido Estoy viendo varios jugadores nuevos A ver Bueno metele uno A ver A ver Bueno, ahora out Ok Bueno, creo que no iba a llegar Con el relevo ahí cerca Vamos, Corey Vamos, Corey Un hit, aunque sea Muy alto Primera bola Baja Dos bolas Bueno, imagino que estará nervioso el pitcher Opa, otro strike Dos bolas en strike Va Vamos, vamos, vamos Bien, señor Anotamos Empate Bien, Corey Sí, señor Muy lindo por donde fue la pelota Uy, llega justo, eh Bien, Corey Oh, no, me quitaron ¿Por qué? En el décimo inning ¿Ganamos? Bien, señor Bueno, a punto de subir al nivel 13 Bueno, jugador del partido Bueno, jugador del partido Corey Bueno, esto termina A ver si tenemos otro partido Ganamos 6-5 Penita, eh Miren los hits 15 hits Y tuvieron los descolorados Y nosotros 14 Sin ningún error Bueno, y termina No tenemos más partidos Vamos a retornar al club A ver, vemos un poco nuestra ganancia Procesos Visión del plato Fuerza con versus zurdo Versus diestro Visión del plato Tuvimos mucho, eh Dos Bueno Noveno inning Nuestro atributo Que se vieron un poquito En power Y en visión, eh Durabilidad Ok, avanzamos A ver, nuestro próximo partido Conta quiénes son San Francisco Señor Nos vamos a San Francisco O sea que ¿Vamos a local? Sí Ok, ok Como visitante Que es distinto Creo acá A ver, si nosotros Vamos a local No, no, ya Ni me acuerdo Ok, jugamos Otro a San Francisco Próximo video Chicos Tres partidos Y bueno Vamos a dejar el gameplay Por aquí, chicos Espero que les haya gustado Este gameplay No olvides comentar Abajito Que siempre ayuda mucho Recuerda que si no estoy Por aquí Estoy en mi segundo Ganada Están subiendo juegos De simulación Que me gusta mucho Pasen por ahí Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!